esta copa de leche, ¿verdad? Entonces claramente habían 10 palabras o bueno, frases las cuales pertenecían al capítulo 17, ¿listo? Ese capítulo era muy corto, entonces más o menos, ¿quién se acuerda cómo inicia ese capítulo? Va en orden. Entonces, por ejemplo, la primera palabra dice 30 de septiembre, ¿qué pasó ese día? Ay, yo creo que, pues yo creo que iban a celebrar una fiesta. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué habían hecho? Que ya habían terminado. ¿Por qué se había terminado? ¿Cómo que el 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 hierro, si no estoy mal? Dure. Terminó un trabajo. Bien, pero entonces el 30 de septiembre ocurrió algo, ¿qué ocurrió? Les llegó un telégrafo a Barbican. Bien. ¿Sobre qué? Sobre por el cable por... Del con club. No sé, no sé bien. Les llegó un telégrafo de Charlie Argan. Ese telégrafo ¿por qué países o por qué territorios había pasado de los que están ahí en las... Irlanda, 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 Irlanda. Y ya te escuché. Escucho todo chistoso. Muy bien, Irlanda, ¿por dónde más? Terranova. Terranova, ¿por dónde más? Eh, Costa Estados Unidos. ¿La costa americana? Uh-huh. ¿La granada esférica? No, no, no. No, solo eran tres, solo eran tres. Era la Irlanda, Terranova, y la costa americana. Y ya. Claro, y esa. Antes de que llegara la nota, bueno, el mensaje de esta persona, claramente, eh, nos aparece aquí, como ustedes pueden ver en la pantalla, una imagen que dice, eh, periódicos. Entonces, claramente ustedes saben que los periódicos siempre han estado presentes desde que se empezó el proyecto, ¿cierto? Y, ¿qué información aparecía en los periódicos? Yo lo que se acuerda. Acerca de la fundición del metal, o sea, como del logro del, del logro del, del proyecto. Uh-huh. Muy bien. Más o menos eran siempre, eh, las primeras noticias eran sobre el proyecto, entonces que claramente ya habían terminado una primera parte, que ya se había avanzado, ¿cierto? Listo. Ahí es cuando llega la nota, eh, ¿cómo se llama el nombre que la envía? ¿Qué? ¿Michel Argan? Michelle Argan. Michelle Argan. Eh, bueno, creo que ahí no dice la nacionalidad, pero en el capítulo 18, sí. ¿Qué decía la nota? Ay, eso sí. Eh, pues, este, eh, la nota decía como palabras groseras, o sea, como, o sea, salió como que defensiva, como enemigo, ¿sí? Como si fuera su, su enemigo. Ofendido. Sí. Exacto, o sea, como enemigo. Como si fuera su, si yo no arvita ni tuviera un enemigo. Su archienemigo. Ofendiéndolo así que yo así. Ajá. Decía palabras fe. No es posible, pero sí. Decía como groserías, pero no, las groserías que las otras decían. Estamos en el capítulo. Ridículo, absurdo. No, eso no le decía. Ya. Tú no crees que se escucha feo. Sí. Ustedes ya están hablando del capítulo 18, es el 17. ¿Qué decía la nota? Claramente, lo primero era por los territorios que habían pasado, que había pasado la nota, que ya nos mencionamos, ¿verdad? Pero, ¿qué era lo que decía? ¿Cuál era el mensaje que daba Michele? Pues, era como que, algo sobre Francia y París, fechas, y, o sea, como lo que pasa, como, de la llegada de él, la llegada de él. También como que el reemplazamiento de la granada, ¿no? De la granada esférica, ¿no? No, pero fue más que todo fue... Sí, ¿es esa? ¿El reemplazamiento de la granada esférica? No, fue más que todo, es más que todo... ¿Quién habla? Sí, la granada esférica se iba a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Por un proyectil, creo. Por un cilindro cónico. Ajá, por un cilindro cónico, ¿listo? Bien. Entonces, ¿pero qué era lo que decía el mensaje? ¿Por qué él quería que se cambiara? ¿Por qué? ¿Qué le puede volver a la pregunta? Porque Michele Ardán quería que se cambiara, la granada esférica por un cilindro cónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por lo de la... Yo no sé cómo se dirá esa palabra, profe, pero era que... ¿Y el reemplazamiento de la costa de un minuto? No, no. ¿Quién me lo dice? Profe, si no estoy mal, ¿él quería ir a la luna? Creo que sí, era ese. ¿Él quería viajar a la luna? Muy bien, Karen, excelente. Él quería viajar a la luna, o sea, él quería ir en el proyectil, ¿listo? Entonces, Michele Ardán claramente, pues, los miembros del GONCLO nunca pensaron en enviar a una persona con el proyectil, ¿cierto? Jamás. Pero, pues, este señor, ¿cierto? Quería ir. Entonces, claramente, para que él pudiera, como tal, ir en el proyectil, tendría que cambiar la granada esférica por un cilindrofónico, ¿listo? Y esa era la carta. Ahí terminó el capítulo 17. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 18? El título del capítulo 18 es El pasajero de Atlanta, creo que es así. ¿Quién es ese pasajero? Michel Ardán. Michel Ardán. Michel Ardán. Michel Ardán. Michel Ardán. Michel Ardán, ¿cierto? Ardán. Michel Ardán. ¿Y qué es el Atlanta? Una ciudad. Una ciudad. No, una... No. Era como un lugar. Era como un lugar. ¿Una compañía? ¿Una compañía? No. No, no sé, es que... ¿Un país? No. ¿Un pueblo? ¿Una empresa, profe? No. ¿Era la tanda? Era una persona, era una persona. No. ¿Una empresa, no? ¿Una ciudad? Era una ciudad perdida que se hundió en el mar. No, ya hay. ¿Es un continente? Era, era una parte de un país. No, era el apellido del señor, no sé. Hablé un poco más. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué es el Atlanta? ¿Un barco? ¿Un río? ¿Quién? Karen, creo que... ¿Un barco? Un barco. ¿Cómo un río, profe? Michel venía en un barco, ¿listo? Y el barco se llamaba Atlanta. ¿Listo? Ojo con esa cosa. Aunque también hay un lugar, ¿no, profe? Sí. Llamado así. No, no estoy mal, no sé si estoy bien, es una ciudad o es un estado, en Estados Unidos, pero en este caso claramente se refiere al barco, ¿listo? Michel Ardán venía en un barco, ¿listo? ¿Hacia dónde iba Michel? Hacia Tampa. Ahí ya te estoy en el... Hacia Tampa, ¿no? Hacia Tampa. ¿Por qué hacia Tampa? Planta. Porque allá era donde estaban haciendo como todo para la preparación... Para lanzar el proyecto. ¿Del lanzamiento? Sí, para el viaje a la luna. Muy bien. Del lanzamiento. Entonces, claramente, cuando ellos recibieron, bueno, como la nota de Michel, ellos, o bueno, los miembros del conglu, ¿creyeron en esa nota? No, no creyeron. No, no creyeron en la nota. No, no creyeron. No, no creyeron en la nota. Estaban en duda. Estaban en duda. ¿Por qué? Estaban en duda. Porque... Porque no... Pues porque no... Porque pensaban que era como broma, como una broma. Sí, pensaban que era una broma, ¿verdad? No, sabían las intenciones. Pues bueno, o sea, no tenían ni idea como de su apariencia. Ellos creían que era como decían. Ellos creían que se estaban burlando de ellos. Bien. Ellos creían claramente, muy bien lo que dice Sileni, que se estaban burlando, que era una broma, ¿verdad? Porque con tanto tiempo que llevaban construyendo, o bueno, haciendo sus proyectos, pues a nadie se le había ocurrido como irse con el proyecto, ¿verdad? Era algo loco. Pero había una persona que sí creía como tal en eso. ¿Quién era? Barbican. J.T. Maston. J.T. Maston. J.T. Maston. J.T. Maston, que era el único que como tal creía... No fue por allá, se escuchó un eco. Sí. ¿Creo que ya? Creo que ya. No. No, señora. J.T. Maston, que era el único que como tal creía. ¿Seré yo? No. No, profe, ya no sonó. ¿Qué tal ahí? No, profe, ya no suena, ya no suena. Ya está mejor. Ahí, profe. Listo. Si se empieza a escuchar, entonces me avisan. Bueno. Sí, señora. Chicos, acuérdense que hay unos que no han participado y no han dicho absolutamente nada. ¿Listo? ¿Quiénes son, profe? ¿Quiénes? Yo estoy viendo que se activan el micrófono. ¿Listo? Entonces, después no me reclamen. Profe, pero puede decir quiénes no han... No, no les voy a decir. Ustedes saben quién es el tema. Ay, no sea así. Profe, pero yo he participado. Qué violencia. Sí, yo también he participado. Yo también. Yo también. Yo también. Yo no había participado antes, pero el micrófono que ellos me están molestando. Bueno, si yo ni participo, yo creo que aquí a todos decimos el micrófono, ¿verdad? Sí. Sí, señora. No hay excusa, entonces todos pueden activarlo. Entonces, ¿en qué íbamos? Claramente la persona que sí creía y tenía confianza era J.T. Mazda, ¿cierto? Él creía que sí era verdad. Pero, pues, las otras personas, los miembros del band club y prácticamente los estadounidenses, pues, no creían nada, ¿verdad? Ellos creían que era imposible. ¿Cuál era la opinión de Barbicard? ¿Él creía, no creía? No creía mucho. No creía mucho. Quedaba entre el medio. Quedaba entre el medio. Sí, 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 sí. Más o más o menos. Tenía dudas. ¿Él creía que era una pura broma? En este caso, bueno, algunos acertaron y otros no. Él estaba como en ese punto central, ¿no? Entonces, él todavía no había dicho si estaba de acuerdo o si creía que era una broma. Él no lo sabía porque estaba esperando. Bueno, claramente ellos, o bueno, los miembros del band club decidieron que reunirse, ¿verdad? ¿Y qué hicieron al momento de reunirse? ¿Cómo para verificar qué era verdad? ¿Te acuerdas? O sea, ¿cómo mostraron las pruebas? A conversar. ¿Cómo comenzaron a conversar entre ellos? En un camarote. Estaban conversando entre ellos, pero ¿sobre qué? Eh, sobre la... Sobre la intención de Ardan. Sobre la intención. Sí, sobre la... ¿Ellos verificaron que era verdad o que era mentira? Que era verdad. 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 ¿Cómo lo verificaron? ¿Cómo? Señora. ¿Cómo lo verificaron? Ardan les mostró. ¿Qué? Pues porque él como que afirmó que es este personaje, Michelle Ardan, pues como vendría en 15 días. Algo así. Sí, pero ¿cómo verificaron? O sea, ¿cómo supieron que era verdad? ¿Por qué? Estaban mostrando cómo eran las pruebas, ¿no? ¿Cuáles pruebas? Porque les... Ya empezaron cómo hablar sobre el tema y él les empezó a explicar más o menos. No sé de qué se trataba o algo así, ¿no? Porque estaba muy seguro de él mismo. No, él les comentaba que todavía no daba opinión porque él no sabía si era verdad o no. Por eso él no había pronunciado ni una sola palabra sobre esto. Pero ellos hicieron algo lo cual rectificó y verificó que era verdad. ¿Qué hicieron? ¿Qué me dicen? Voy a volver a repetir que no la escuchen. Así bien. ¿Cómo hicieron ellos para saber que era verdad? Mostrando cómo eran las pruebas que tenían, ¿no? ¿Cuáles pruebas? ¿Cómo comprobaron eso? Pues... Le mostró una especie de papel, no sé, profe. Ahí quedamos. O la carta. Es que yo no había entendido muy bien, profe. Pero sí les mostró como... Es que no recuerdo qué les mostró. Les mostró algo. Pero sí les mostró algo. Un papel. Y era como un papel que tenía escrito algo y comprobaron que era... Es que no sé, profe. Yo no entendí muy bien según lo que yo te dije. ¿Y este papel de dónde había...? Sí, es como tal, un papel. Pero este papel, ¿de dónde había sido enviado? De... 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 De París, Francia. De París, de París. De Ardan. ¿Es por la máquina? No. ¿Lo habían comprobado por la letra? Profe, ya no sé si estamos. ¿El telégrafo? Ellos escribieron a la Tlanta. Y claramente como era un barco, un barco siempre debe tener registro de quiénes están viajando ahí, ¿cierto? Entonces, ellos escribieron a la Tlanta para verificar si había un pasajero que se llamaba Michelle Ardán y se iba con destino a Tampa. ¿Cierto? Y ahí lo descubrieron. Sí. Claramente, el Atlanta respondió, ¿cierto? Y, pues, verificaron que sí venía el pasajero, venía esta persona hacia Tampa, ¿cierto? Pero entonces, ¿alguno se acuerdan cuál era la nacionalidad de Michelle? ¿Era...? ¿América? Árabe. Árabe. No. ¿Cómo así que árabe? ¿Qué? ¿El qué? Por ahí lo dijeron. América. ¿Francés? No, era francés. Sí, era francés. Bueno, casi lo habló. Punto positivo. Ahorita dije Paris, francés, no lo habló. No, no, era francés. Entonces, era francés. Sí, listo, era europeo, ¿cierto? Entonces, claramente, ellos verificaron, pues, que sí venía. Y, más o menos, ¿en cuántos días iba a llegar? Que dísela, ya lo digo. 15 días. 15 días. 15 días. 15 días. 15 días. 15 días, ¿cierto? Claramente, cuando llegó el barco, cuando llegó el Atlánta, ¿quiénes fueron a recibir a Michelle? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Barbicán? Barbicán. ¿Y J.T. Mastón? J.T. Mastón. ¿Y J.T. Mastón? J.T. Mastón. ¿Y como, este, ah, también la muchedumbre de Tampa? Sí. La muchedumbre de Tampa. Sí, muchísima gente. Entre esos, pues, principalmente estaba Barbicán, quien era el que iba a ir a recibirlo, los miembros del Robbius y, pues, las personas que vivían en Tampa, ¿listo? Por ahora, no he escuchado a Diego, a Daniel Jiménez, tampoco lo he escuchado mucho, y a Daniel Rodríguez tampoco, ¿listo? Ojo ahí. Entonces, claramente, cuando él se bajó del barco, se presentaron, Barbicán se presentó con Michelle, ¿y qué hicieron? Después de que él se bajó del barco. ¿Cómo describían, Julio Garne, cómo describía a Michelle? ¿Como un hombre qué? ¿Serio? ¿Como serio? ¿Como serio? ¿Como dineroosa? Bien. ¿Qué más? ¿Que un hombre de 42 años? ¿Alto? Él pensaba que era viejito. ¿Como serio y misterioso, no? Sí. Creo que sí. Creo que sí. Se veía que era muy qué. ¿Misterioso? 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 ¿Misterio? ¿Cómo se dice? Muy serio, muy serio, muy serio. ¿Ignorante? ¿Ignorante? No, no, no. Muy serio. No, no. Era discreto. Era discreto. Reservado, reservado. Sí, él también era muy discreto. ¿Él cómo es? Él era muy reservado. Discreto. ¿Cómo muy discreto? Y él lo describe también con una palabra que la menciona muchas veces. ¿Cuál es esa palabra o esa característica? No sé. Si era una persona que luchaba por lo que quería, que sí se proponía. ¿Valiente? 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 Un sinónimo de valiente. Un sinónimo de valiente. ¿Fuerte? No. ¿Fuerte? ¿Fuertoso? ¿Provertido? No. ¿Aventurero? ¿Aventurero? ¿Poderoso? ¿Espertoso? ¿Sin temor? ¿Sin temor? Ah, yo no sé, profe. ¿Quién me lo dice? ¿Centrado? No. ¿Poderoso, profe? No. Amable. Un sinónimo de valiente. Miedoso, miedoso. ¿Luchador? No. Comienza con A. Cobarde. Ah, no. Amable. Artístico. No. Atrevido. Atrevido. Aventurero. Animado. Atativo. Valerioso. Atativo, profe. Animado. Valeroso, profe. No. Arroja. Argumentativo. Animoso. Arrojado. Arroz. Maravilloso. Ay, ¿cuál arroz? Atrevido. Es que arrevido. No, no, profe, espera, es que yo no... Arrojador, ¿puede ser? No sé. Como así que arrojador. Arrimado, arrimado. Y eso que... Animoso. Sí. Hasta dijeron arroz ahí. Atrevido. No sé. Amoroso. Animal. Amistoso. Gaten. Cuando a ustedes les gusta algo y ustedes hacen lo que sea por conseguirlo. Apasionado. Apasionado es todo. No. Ay, no. Apasionado. Es así. Yo dije que yo no me mentira. Diciendo muchos de palabras así. No. No. Apasionado. Apasionado. Y lo dije. Me hubiera valido la de amoroso. Sí, eso también sirve. Sí, profe, eso también sirve. Listo. Entonces, bueno. Me empiezan a describir como un hombre que es muy valiente, que es apasionado, que es artista, que le ayuda a las personas, mejor dicho, es una persona, por así decirlo, buena, ¿cierto? De admirar. Entonces, claramente, ellos hablan, Barbie Khan y Michelle, ¿y de qué hablan ellos dos? ¿Cuál es el acuerdo que hacen ellos dos? A ver, les doy una pista. Barbie Khan le pregunta que si está seguro de lo que va a hacer, que si ya lo pensó, que si ya lo meditó. El acuerdo era que ellos iban a hacer el proyecto, pero que él tenía que estar adentro del cohete. Sí, pues era como desde el principio, ¿no? Sí, entonces Barbie Khan le dice que claramente ellos necesitan, o sea, que si él tenía todo preparado, le preguntó a Michelle, y él le dijo que sí, pero claramente ustedes sabían que los americanos eran muy, eran muy, muy, muy incrédulos, ¿cierto? ¿Cómo iban a hacer o qué iban a hacer para que la población americana les creyera? ¿O le creyera a Michelle? ¿Iban a reunir todos? Sí, los hicieron todo. Ellos iban a conversar con él. Profe, yo me las sé. Dani, ablin, ablin. Pues es que a todos. Profe, ¿los iban a llevar otra vez para jugar? ¿Cómo, Daniel? Los iban a llevar un terreno piano para convencer a la multitud que lo apoyaran. acerca de ir a la luna en Colombia Daniel, ¿tú estás diciendo algo de jugar? Sí, profe Ok, no te entendí bien ¿Pues que lo iban a llevar a jugar? No, en ningún momento ¿A un torneo? ¿A un torneo? No Profesor, ¿qué se dirige a la luna? Los convencieron porque afirmaban que algún día irían todos a la luna en un ferrocarril Ustedes están leyendo el libro virtual ¿Cierto? Sí, señora Primeramente que todo eso lo que propuso Michelle Ardán fue como que contar su historia de vida porque él decía que se la contaba a todos y que él al día siguiente o no sé, ese mismo día se pararía enfrente de la muchedumbre a contarle su historia y ya y a verificar que sí todo lo tenía planeado entonces claramente muchas personas iban a asistir como tal pues a la reunión ¿Cierto? Que él iba a tener pues para verificar si sí era verdad y si no y pues si le creían o no ¿Cierto? Claro que ellos quedaron en ese compromiso dime ¿Él sabía que en el espacio no se podía respirar? Pues ahí todavía no nos apareció nada pues me imagino pues me imagino que entonces empezaron a salir pues no me envías ¿No? Obviamente que deben saber eso se muere porque si si van a la luna y no saben eso porque no ellos tenían que saber ¿Cómo iban a saber que en el espacio no hay aire ni oxígeno? Pues ellos por eso estaban haciendo una investigación que tardaba mucho tiempo ¿No? Por eso Primero empezaron estudiando el proyectil ¿No? Y la zona Debate Abro debate Debate Bueno, bueno, bueno Por eso por eso ellos estaban buscando para explorando eso para que él pudiera viajar a la luna y conocer Y estaban buscando expertos ¿No? También estaban buscando y estaban buscando como científicos Ajá para saber si había aire allá arriba si no Estaban haciendo como una prueba Sí pero yo creo que o sea no lo habrán planeado todo no hubieran sabido que de pronto que no había aire o que en el espacio uno se podía congelar a un ritmo violento o que el tiempo pasa diferente en el espacio que en la tierra Yair Pero es que Yair estaban dando una exploración Yair Ay no me regalen Y profe Estaban investigando Yair Profe Relájense Pues profe Yo tengo entendido que pues o sea mucho antes de que hoy en día como es la generación mucho antes existían mucho los científicos ¿No? O sea estudiaban mucho y como que trataban temas Como yendo de libro Así todo eso ¿No? Bueno ahorita discutimos eso por ahora vamos a terminar capítulo 18 ¿Listo? Ya vamos allá Entonces Ellos quedaron en ese compromiso claramente de que iban a ser como ese tipo de asamblea o de reunión y ya ¿Cierto? Michelle estaba como en un camarote si no estoy mal y claramente pues Barbican le pidió a las personas que se fueran pues porque ya estaban molestándolo ¿Cierto? Ya habían muchas personas que se habían quedado ahí y pues lo ideal sería que eso no sucediera y ahí quedó el capítulo 18 ¿Listo? Ahí ya se acabó Entonces escuché hablar a Ronald Angélica Karen Orozco Nicole Anderson Francis y Lenin Jair Jamie Gisela y Brian De resto no escuché hablar a Nadima ¿Listo? Yo hablé casi toda la clase Sí Daniel habló unas cositas Daniel también habló Daniel habló de arte Daniel ¿Estás leyendo el libro virtual o físico? Yo el libro virtual ¿Y seguro que le diste el capítulo 18? ¿O sea si aparecía lo que estábamos hablando? Sí yo lo leí igualito Ok porque dijiste algo de jugar pero entonces quedé muy perdida ahí en eso ¿Listo? Pues sí Entonces para el siguiente jueves entonces bueno sí también escuché hablar a Daniel de resto nadie más ¿Listo? Entonces los que no nombré ustedes ya saben ¿Iba a revisar los dibujos? Sí ya voy Para la siguiente clase o sea para el día no puede ser nosotros perdemos clase el otro jueves ¿Por qué profe? ¿Por qué? ¿Es festivo? No el viernes es festivo pero el jueves van a ser la actividad de la celebración del día de la independencia de la batalla de la batalla ¿Profe? ¿Cuál viernes? ¿Profe? ¿Cuál viernes? ¿Este o el que se aproxima? El jueves que se aproxima van a ser el 6 de agosto que les dijo el profesor Juan Carlos Sí, sí, sí pero ¿qué actividad con la profe? No, conmigo no Es como en A ver, silencio por favor Es como en las olimpiadas matemáticas entonces ustedes van a estar en cierto tipo de actividades que van a conmemorar esos días o pues esas celebraciones que para nosotros son muy importantes y el viernes es festivo entonces quedaría capítulo 19 permítanme capítulo un momentito capítulo o sea el 6 no tenemos clases para el 13 de agosto capítulo 19 para el 13 de agosto ¿listo? porque el siguiente jueves es 6 y pues tenemos las actividades entonces no podemos hacer clases entonces quedaría el capítulo 19 para el 13 de agosto ¿listo? ya tienen casi 20 días para hacerlo ¿listo? listo ¿cuándo nos le damos todo el libro que vamos a hacer? ustedes ya van a empezar en la redacción de sus cuentos pero eso lo vamos a empezar la otra semana ay no no hay nada nada que revisa mi mañana mañana hay respuesta mañana no hasta el 12 no hay nada no hay nada que no hay nada